como están amigos bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos miren que sigo paseando por Groningen mañana voy para París y me trajeron acá a la universidad de Groningen que por cierto está a unos metros del parque central de donde he grabado algún contenido dato interesante de todo esto es que esta zona a pesar de que Holanda Países Bajos como usted le quiera decir es un lugar donde hay mucho libertinaje pues es un país también que se rige de muchas reglas y las personas lo respetan si miramos este rótulo que es una zona de no fumar como pueden ver esta es una área de smug free o sea libre de cigarros te pueden multar señores miren qué datazo va que lo que era de verdad mucha gente diría no en Holanda la gente hace lo que quiere porque es un país libre mucha gente lo tilda hasta de diabólico porque es un país donde aquí es legal la comunidad aquí puedes tener relaciones con personas del mismo sexo es legal eso es legal lo otro entonces mucha gente no sabe hasta que uno viene a este tipo de lugares te va dando cuenta de todo lo que conlleva ser un lugar tan libre y a la vez tan ordenado porque el hecho que sea un lugar libre en todos sus aspectos es un lugar súper ordenado otro detalle que quiero hablar es porque me viene a la universidad bueno estaba leyendo un poco de todo casualmente hoy medios internacionales nombraron Groningen como la ciudad más joven y más hippie de todo Europa así se los digo y por qué la anunciaron o por qué la presentaron así bueno esto se debe a que en este lugar que esto está viendo acá pues el 20% de la población de todo Groningen es estudiantil así mérito o sea que en la ciudad viven 200 mil personas y más del 25 20% de la población son estudiantes por eso a nivel internacional nombraron este lugar como la ciudad más joven y más hippie de todo Europa miren que casualmente estaba eso ahorita están de vacaciones por eso ahorita están medio vacío pero aún así estando medio vacío ayer fui de fiesta por ejemplo que fue un lunes un lunes por la madrugada y estaba hasta la madre se los juro estaba lleno y como que fuera sábado o sea una ciudad muy alegre para ser joven si usted quiere hacer turismo donde pues quiere apreciar bastante la arquitectura de este país Groningen es un lugar súper recomendado y de verdad tanto por la vida nocturna su gastronomía porque tiene bastantes lugares bien interesantes para comer tiene lugares para hacer turismo todo queda cerca es una ciudad donde la mayoría de las personas usa bicicletas aquí no hay mucho automóvil y eso es otro detalle muy interesante que no hay mucha contaminación por ello porque como pueden ver todos estos son parqueos de bicicletas y usted va a encontrar en bicicletas tiradas por todos lados aquí la gente el medio principal de transporte de Groningen de las personas que van aquí son bicicleta y eso me gusta podemos ver que las personas rara vez se ven de sobrepeso y es lo que yo puedo observar verdad caminan físicamente estables hacen ejercicio caminar en bicicleta todo el día realmente es un ejercicio que realmente te hace ver que tu cuerpo se vea esbelto pero bueno seguimos señores caminando está la biblioteca miren también libre de tabaco libre de fumar cualquier cosa que te endeje y así esto así es Groningen así es países bajos estamos acá en la universidad de Groningen espero lo estén pasando bien y bueno yo aquí estoy pues haciendo un poco de todo en este desmadre disfrutando cada minuto cada vídeo para mostrarle todo lo que estoy viendo a ustedes y me despido con esta increíble toma de esta imponente universidad miren bueno señores estamos acá detrás de un carrusel clásico lo que acaban de ver en de inicio es cómo funciona un carrusel clásico aquí en holanda esas cajitas que usted está viendo ahí son las cajitas de la música bien las insertan así insertan así y así se gana la vida ellos o sea ellos sólo ponen esas cajitas de papel que va ahí ahí va reproduciendo la música y la gente les da dinero o sea le da monedas ellos te aceptan monedas o euros son dos personas en este caso que están acá miren miren que genial hacen por contrataciones también de ahí tenían el número si usted lo quiere contratar y esto está pasando en la peatonal señores aquí como pueden ver están las tiendas y la gente este es el tipo de artistas callejeros que se encuentra en este lugar bueno cada quien verdad de verdad me gusta super bonito nunca imaginé este tipo de cosas pero bueno seguimos este es un pequeño vídeo corto que hice para que usted viera un poco de cómo son el cómo es el vive en las peatonales de las ciudades más importantes de holanda aquí acabamos de ver pues esta esta es increíble como se le llaman ellos York City pero bueno estoy aprendiendo a decir como en pronuncia esto lo que estáis viendo acá es bairro perro 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 ok es un tipo de órgano o sea de órgano tiene flow de órgano eclesiástico pero es bien complicado de verdad este tipo de tratar de agarrar su acento pero bueno este es el dry gorgol que eso si no me equivoco así es bueno de verdad que le estoy pasando el súper genial cuídense no sólo bien su curioso mi canal de youtube yo soy gasú y ustedes son los chiquis que ven mi lo que eras hay los vídeos hasta la próxima y no se le olvide suscribirse también a mi instagram y a mi facebook a su bp x abajito de todas las redes sociales y también pues de todo lo que está pasando bueno el link de todo lo que está pasando aquí en holanda chiquis hay los vídeos hasta la próxima